Atacar al colombiano, la réplica ya en terreno rival, el control con el pecho amortiguando el balón de Pedro Pereira, sale mordido, ha tocado el linete, asiste la Padula Pandev, no vale, no vale, no vale, fuera de juego de Goran Pandev. La asistencia de la Padula, pura fantasía con el pecho y primera internada de Pedro Pereira por la banda, se está preocupando más a defender en este primer cuarto de hora y ahí llega, mete este balón ahí en el centro de la buena jugada, dos estilos de entrenamiento.